Me he equivocado, desde estas ciertos hierrores borcaron mi vida Hay tantas cosas que miro al pasado y querría haber hecho mejor Pero la vida no tranta, es una implacable cuenta regresiva Que siempre pasa la cuenta y poco le importa saber tu opinión Día tras día buscando un sentido a no estar contando los días Con tantas veces que piensas que vale la pena pararse y seguir Y es que la vida parece jamás estar hecha a tu medida Todos somos conejillos deseando esta cosa que llaman tímir Y es que la vida parece jamás estar hecha a tu medida no estar contando los días Me han derrotado mil veces De cada una he ido aprendiendo y con mis dudas y mis certezas será el camino que voy a seguir Me han derrotado mil veces De cada una he ido aprendiendo y con mis dudas y mis certezas será el camino que voy a seguir Me han derrotado mil veces De cada una he ido aprendiendo y con mis dudas y mis certezas será el camino que voy a seguir Y ya ven bien Muchas gracias Más 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 Gracias por ver el video.